Revisando la consigna número 2 de la lección número 5 que se llama bolsitas de chocolate, vamos a resolver las siguientes partes. Nos pregunta que si es posible utilizar los datos de la tabla, recordemos que es la tabla del ejercicio anterior, para encontrar las cantidades de bolsitas y cantidad de chocolates que sobraron sin necesidad de realizar cálculos. Nos referimos a elaborar 20 y 27 chocolates. Como nosotros podemos ver, tenemos aquí nuestra tabla. Nosotros pudiéramos utilizar esa información revisando los datos más cercanos, es decir, el de 18 chocolates para obtener el dato de 20 y el de 28 para obtener el de 27 chocolates. Nosotros obtendríamos estos datos, 18 chocolates, elaboraron 3 bolsitas pero no sobraron ninguno. Si nosotros ese día hubiéramos elaborado 20 chocolates, serían las mismas 3 bolsitas pero ahora sobrarían 2 chocolates. Lo mismo pasaría con 28, necesitaríamos 27 chocolates, haríamos las mismas 6 bolsitas pero ahora solamente sobraron 3 chocolates. Por tanto, si es posible utilizar los datos de la tabla. Ahora, ¿cuál es la máxima cantidad de chocolates que puede sobrar? Nosotros hicimos este ejercicio de la tabla, en donde la máxima cantidad de chocolates que nos sobró en los resultados fue 5. Si tuviéramos más de 5, se armaría otra bolsita de chocolates. En esta segunda tabla nos pide que realicemos algunos cálculos para completar esta misma tabla. En la primera parte sabemos que tenemos 6 bolsitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces a estas 6 bolsitas yo necesito saber cuántos chocolates se hicieron porque ese día, aparte de llenar esas bolsitas, sobraron 2 chocolates. Yo coloqué material de este lado que me va a ayudar a hacer la repartición, entonces si yo integro estos chocolates aquí, integro nuevamente otro, reparto chocolates en la segunda bolsita, recuerden que cada bolsita lleva 6. Vamos a ir contando, ya repartí 6, repartí 12, 13, 14, 15, más 3 son 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 36, para armar estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolsitas se utilizaron todos esos chocolates y sobraron 2, quiere decir 6 por 6 son 36 más 2, 38. En total ese día se realizaron 38, pero ahora en el siguiente ejemplo nos dice que solamente se elaboraron 4 bolsitas, voy a dejar mis 4 bolsitas elaboradas, 1, 2, 3, 4, con 6 elementos en cada una, es decir 6 chocolates, pero ahora no me sobraron 2 chocolates, sino que sobraron 3, entonces nosotros contamos la cantidad de chocolates, 6 más 6 son 12, más 6 son 18, más 6 son 24, o lo que es lo mismo, 6 por 4, 24, y le somo los chocolates sobrantes, que son 3, por lo tanto ese día hicieron 27 chocolates. En el siguiente ejemplo nos dice que se hicieron 42 chocolates que se empaquetaron en bolsitas, vamos a recorrer un poco nosotros las piezas para usar únicamente las bolsitas y los sobrantes, sabemos que en cada bolsitas, sabemos que en cada bolsita va a haber 6 chocolates, entonces nosotros empezaríamos a contar, si únicamente se hubiera hecho una bolsita, tendría 6 chocolates, 12, 18, 24, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, que son los 42 chocolates que necesitábamos, entonces ¿cuántas bolsitas se armaron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y no me sobró ningún chocolate. En el siguiente ejemplo nos indica que se llenaron 8 bolsitas y que nos sobraron 5 chocolates, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolsitas y nos sobraron 5 chocolates, entonces nosotros contaríamos 6 más 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 6 o lo que sería lo mismo, 6 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 por 8 son 48 y si a eso le sumamos los chocolates sobrantes, 48, 49, 50, 51, 52, 53, así obtenemos que ese día se hicieron 53 chocolates. Como último ejemplo nos dice que se utilizaron 46 chocolates y se hicieron 7 bolsitas, vamos a quitar una para que nos queden las 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pide saber cuántos chocolates sobraron, vamos a contar, recuerden que nosotros podemos sumar de 6 en 6 o realizar la multiplicación 6 por 7 bolsitas que tenemos que son 42, pero si nosotros hicimos ese día 46 chocolates, aquí tenemos 42, 43, 44, 45, 46, con estos 4 chocolates no se pudo armar ninguna bolsa más, quiere decir que sobraron 4 chocolates, y es así como quedan los resultados de la tabla.